Estamos tratando de seguir los pasos de su pastor, nos lleva mucha ventaja en experiencia, en servicio, no por la edad pero por el recorrido que tiene Amén con la familia Hopkins, muy apreciados en toda la Iglesia Pentecostal Unida Internacional Gracias hermanos por tenernos con nosotros en este lugar, amén hermano Agustín, hermanos ministros, amén líderes, hermanas Gracias, amén en nombre de mi esposa que siempre me acompaña, amén le doy honra y a mi hija Vivi que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús Amén, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor, vamos a entrar directamente a la palabra del Señor Abrimos nuestras Biblias, el Evangelio según Marcos capítulo 16 Y el versículo 16, seguramente muchos conocen esta escritura Marcos capítulo 16, versículo 16 Y dice así la palabra de nuestro Señor El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado Una de las razones, en realidad la razón más importante por la cual nosotros venimos a la Iglesia Se llama salvación, amén Y para tener salvación se necesita un salvador Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de autosalvarse Por más cosas buenas que hagamos, no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos Y si no podemos salvarnos a nosotros mismos, mucho menos podremos salvar a otras personas Por eso el Señor dice en su palabra El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo Adoremos al Señor, Dios mío en el nombre de Jesucristo Padre mío venimos delante de tu presencia Señor ya sentimos tu Espíritu Santo moviéndose Señor Sentimos las brisas de tu Espíritu Señor paseándose en este lugar Y te damos gracias Dios mío Aleluya, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre Dios Háblanos en este momento Dios mío Este pueblo quiere oír tu voz y no la mía Sea yo solamente una fuente, un canal a través de tu puedas fluir Señor Gracias Dios mío, invoco tu santo nombre Señor En el nombre poderoso de Jesús El pueblo de Dios puede sentarse dando la gloria a Dios Hoy es miércoles de estudio bíblico Así que estaremos teniendo un estudio bíblico Quiero estar compartiendo por unos momentos acerca de este tema El bautismo en la Biblia y en la historia Bautismo en la Biblia y en la historia Lo que pasa hermano que el asunto de bautismo Comencé leyendo Marcos 16, 16 Es asunto de salvación Mucha gente piensa en este tiempo y hay predicaciones que se dan Fuera de nuestra organización lógicamente Que se dice el bautismo es un acto de fe Que si lo haces está bien Si no lo haces de igual manera te vas a ir al cielo No es lo que dice la Biblia Primera de Pedro capítulo 3 Y el verso 21 Voy a leer varios versículos hoy Porque si la palabra de Dios no nos convence No vale la pena que yo trate de convencerlos Y teniendo la calidad de pastores que ustedes tienen acá Tampoco espere que voy a traer una enseñanza Que usted nunca antes escuchó Y yo pensé que me iba a traer una enseñanza nueva No esto está desde dos mil años atrás y más Y no lo estamos cambiando Ni mejorando tampoco Así dice la Biblia Primera de Pedro 3, 21 El bautismo que corresponde a esto ahora Nos salva Nos, hay diferencia entre nos salva a no salva El bautismo nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino como una aspiración de buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo Ahora hermanos lo que salva Lo que dice el bautismo salva Las aguas bautismales no son las que salvan Y las aguas bautismales tampoco son las que perdonan pecados Es la sangre de Jesucristo Que con obediencia cuando somos bautizados en las aguas bautismales La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Y damos gracias a Dios por eso Por la obediencia a la palabra de nuestro Señor Ahora muchas personas predican y dicen Que solamente creyendo es suficiente para ser salvo Entonces yo les digo se puede creer en Jesús Y no obedecer sus mandamientos Porque Jesús mismo dijo si me amáis Guardad mis mandamientos Amén Si me amáis guardad mis mandamientos Entonces el Señor está diciéndonos hermano Amén Realmente no es solamente creer en Él Ok hay que obedecer los mandamientos Las enseñanzas Los estatutos y los preceptos que el Señor dice Ahora toda persona que dice con creer ya soy salvo Lea Santiago capítulo 2 versículo 19 Que dice la palabra del Señor Tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios creen Y tiemblan No son salvos Creer no es suficiente Los demonios creen también Ok pero no son salvos La obediencia es necesaria Amén Y los demonios no son nada obedientes Por supuesto que no Por eso están destinados Al lugar donde están destinados Nosotros tenemos un destino final Diferente Por causa de la obediencia a la palabra del Señor Usted va a entrar en el reino de los cielos No porque es una buena persona Porque no lo somos Ok Pero porque Jesucristo hizo algo por nosotros En la cruz del Calvario Que nadie más pudo hacerla En una ocasión estuvimos nosotros en Israel En el río Jordán Bautizando gente De nuestra gente que llevamos Éramos un grupo pues Un poquito numeroso Éramos 98 personas Y teníamos 4 personas para bautizar Y cuando estamos en el río Jordán Se acerca un grupo de personas chinas De China Del país de China Y la guía turística viene En inglés y dice Bueno van a bautizar Pues claro Que vamos a hacer acá Estamos bautizando Es el río Jordán Y dice bueno Es que lo que pasa Es que yo tengo dos personas Que quieren ser bautizadas Pero no tenemos pastor ¿Será que usted les puede bautizar? Imagínese que pregunta Hacenle a un pentecostal Nosotros ya habíamos dado El estudio bíblico A los que íbamos a bautizar Íbamos directo a bautizar Pero cuando llegó el grupo De chinos allá Un grupo bastante numeroso Como 30 chinos Había allá chinas Entonces dijimos Bueno que bueno Porque estamos justo Empezando el estudio Del bautismo Y ya habíamos dado Pero en realidad Empezamos en cero Porque tenían que escuchar Es que yo daba La enseñanza en español Mi traductor Pasaba al inglés Y la guía turística Pasaba al mandarín Y así pues como Fuimos traduciendo Todo el mensaje De salvación Y dos personas De ellas Entraron a las aguas Del bautismo Amén De la república De China Amén Y les bauticé En el nombre De Yesu Amén Porque yo les pregunté Como dicen Jesús Yesu Bueno yo Yesu También Y por si acaso Lo dije en español Y también en inglés Para que en el reino Quede bien grabadito Por si acaso Mi chino No sea muy bueno Porque si usted Escucha chino Se escucha como chino Y vamos después En el Tours A otro lugar Y en otra ciudad Allá en Belén El mismo grupo De chinos Se aparece Y dice Los estábamos buscando Yo dije Para que Porque uno lo busca Pero uno no sabe Para que verdad Puede ser que para colgarlo O para invitarlo a cenar Uno nunca sabe Dice no lo estamos buscando Queremos oír más De ese mensaje Que usted dio Ahí en el Jordán Yo le dije Pues esta noche Nos juntamos en el hotel Tenemos culto allá A las 7 de la noche Y ahí vamos a estar Y dijeron ellos Es que estamos nosotros Lejos de ese lugar Yo le dije Bueno no tenemos opciones Es verdad No es nuestro país Y tenemos un tour Que recorrer Si quieren llegar Ahí vamos a estar 7 de la noche Llegaron las personas En taxi Un montón de chinos Llegaron en taxi Al lugar donde estábamos Alabamos a Dios Y ellos estaban Escuchando el mensaje De salvación No puedo ser largo Hermanos Pero después de esto Cuando estábamos Buscando el lugar Para bautizar En Jerusalén Amén Le pregunto al del hotel ¿Dónde está la piscina? Y me dice Señor esto es Jerusalén No hay piscina Pero aquí nadie dice No señor esto no es turismo Esto es Jerusalén Tierra Santa Nadie se mete a la piscina No hay piscina Dije bueno Tienen algún gimnasio Dice señor esto es Jerusalén Tierra Santa No hay gimnasio Yo dije Bueno Y es que yo quiero bautizar Dice señor Aquí hay Jerusalén No hay nada para bautizar No hay agua El único lugar Es el Jordán Pero está horas de ahí Dije Ay Dios mío Yo tengo que bautizar Tengo que hacer algo Señor manda lluvia del cielo Haz algo Cuando llegamos al hotel Todos los cuartos del hotel Estaban llenos Y a mi esposa y a mí Nos dejaron sin cuarto Y yo para ustedes Señor perdónanos Pero se llenaron los cuartos Y no hay Yo dije Pero cómo Yo estoy a cargo del grupo Deben darme un cuarto Dije Pues es que no hay Nos sentaron en la recepción A ver cómo nos acomodan Al final me llaman Me dicen Señor aquí tiene una llave Sube hacia el cuarto Ese es suyo Yo contento me subo Y cuando llego a la puerta Dije Se equivocaron Decía suite presidencial De Yacer Arafat Y me bajé de nuevo abajo Y dije Discúlpeme Se confundieron Ok Tal vez no tengo Tan cara de Yacer Arafat Dije Pero Se están confundiendo conmigo Y me dijo Señor no tenemos más cuartos Esa es la única habitación Que tenemos Es además un museo Así que por favor No toque nada Porque adentro había muchas cosas Banderas Fotos Cuadros Regalos Muchas cosas ahí Así que yo dormí en la cama De Yacer Arafat Pero eso no era lo importante Lo importante es que era La única habitación En el hotel Que tenía un jacuzzi Grandísimo La suite presidencial De Yacer Arafat Así que cuando estábamos Buscando donde bautizar Yo me acuerdo Y dije Ah ahora entiendo Por qué me dejaron sin cuarto Porque Dios estaba reservando Amén El jacuzzi De Yacer Arafat Amén Y bautizamos En ese lugar Pastor Nunca Nunca He bautizado personas Como las personas De China Nunca No porque eran de China Sino por lo que Hicieron en el agua Yo les explico A ellos Les dije Mira tienen que entrar A las aguas Vamos a hacer una oración De arrepentimiento Y eran varios Eran 12 Que se iban a bautizar Así que oramos Por los 12 Vamos a orar Pídale perdón Por sus pecados Y no tiene que acordarse De todos Deben ser muchos Solamente Señor Perdóname Usted ya sabe Y dijeron Bueno se metieron Al agua Y la que estaba En el agua Que era una chinita Empieza a gritar En voz alta Y pa 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 Y yo lógicamente No entiendo nada Y le pregunto A la traductora Ahí Que está diciendo Y me dice Está gritando Sus pecados Yo le dije Párenla Porque no necesitamos Saber sus pecados Yo no los entiendo Pero sus compañeros Si Y no quieren ellos Saber los pecados De ellos Y cada persona Que entró A las aguas Del bautismo Empezaba gritando Todos sus pecados Como 10, 15 minutos Cada uno Increíble Gritaban, gritaban Gritaban Y yo les dije Sabe que no tienen Que hacerlo No tienen que hacerlo Y no había manera De pararlos Una de ellas Me dijo Buda no hizo Nada por mí Y usted me dice Que alguien dio Su vida por mí Y ahora no quiere Que yo le confiese Mis pecados Bautizamos En el nombre De Jesús Porque Jesús Tiene poder No es suficiente La confesión De fe Que muchos Están predicando Amén Recibe a Cristo En tu corazón Y ya eres Salvo Eso es falso Si usted le enseñaron Eso o hay alguien Que esté escuchando Afuera de acá Este mensaje Amén Eso de que recibe A Cristo En tu corazón Es absolutamente Fuera De lo que es La palabra del Señor Amén Unas personas Levantando la mano Y diciendo Soy salvo Cristo te recibo En mi corazón No es limpiado De sus pecados Creer No es la sustitución Del bautismo El bautismo Es un requisito Para ser salvo Y el creer Es un requisito Para ser bautizado Pero no es suficiente Bautizo Viene Bautizo Viene de una palabra Griega Bautizo Que significa Sumergir Meter en O poner Adentro de Es decir Bautismo Literalmente Es poner una persona Completamente Debajo de las aguas Bautismales Eso es lo que significa Bautismo Ok Que representa El bautismo Bautismo Representa Ser sumergido Completamente En agua Y se relaciona Con muerte Sepultura Y resurrección Los que están arriba Me salteé Algunos slides Trate de seguirme Por favor Amén Bautismo Se relaciona Con estas tres cosas Muerte Sepultura Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Cuando nos arrepentimos De nuestros pecados Estamos muriendo A nuestra vida Cuando somos Sepultados En las aguas Del bautismo Estamos nosotros Siendo sepultados Juntamente con Cristo Para muerte Por el bautismo Amén Y cuando salimos Y cuando salimos De las aguas Bautismales Entramos En vida Nueva Así dice La palabra Del Señor Jesucristo Romanos Capítulo 6 Versículo 3 Adelante Dice O no sabéis Que todos Los que hemos sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos sido Bautizados En su muerte Es bautismo Importante Claro que sí Porque somos Sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos En vida Nueva Porque si fuimos Plantados Juntamente con Él En la semejanza De su muerte Así también Lo seremos En la semejanza De su Resurrección Amén Gloria al Señor ¿Para qué es El bautismo? Bautismo Es para Perdón De pecados ¿Hay pecadores En este lugar? Amén Si hay uno Que no es pecador Amén Se llama Jesús Amén Se llama Jesús Y hay unos Que se llaman Jesús también ¿Verdad? De pronto Hay aquí Alguien dice Pues yo también Soy Jesús Pues no está Muy difícil Muéstrame Las marcas De sus manos Ok Bautismo Es para Perdón De los Pecados Vamos a leer Un poco más A eso Adelante Ok Bautismo Es parte Del plan De salvación Que Dios Tiene para el Hombre Juan capítulo 3 Versículos 3 Y versículos 5 El Señor Nos enseña Amén Que tenemos Que nacer De nuevo ¿Por qué De nuevo? Porque la vida Nuestra La vida Que En la cual Nacimos La vida Natural De nuestro Padre Y madre Es una Vida De pecado Entonces Tenemos Que nacer De nuevo Y para Nacer De nuevo Hermano Mío Hay que Dejar Esta vida El Señor No hace Parches En nuestra Vida O sea No parche El pecado Ok El Señor Hermano Mío Lo sepulta El Señor Perdona Los pecados El Señor Borra Nuestras Iniquidades Y nuestras Rebeliones En las aguas Del bautismo Eso es Lo más Bello Que hay El bautismo El nuevo Nacimiento Hermano Que consiste En agua El recibir El bautismo En el nombre De Jesús O el nombre De Jesucristo Que es lo mismo Amén O la llenura Del Espíritu Santo Hermano Mío Los dos Componentes Hacen Un nuevo Nacimiento De ahí En adelante Nos convertimos Nosotros En hijos De Dios La importancia Mi hermano De ser apostólico Pentecostal Del nombre De Jesucristo No es un capricho De su pastor O de la organización A la cual Pertenecemos Es que esto está En la Biblia Mis hermanos Desde el tiempo De Jesucristo Cuando el Señor Andó por la faz De la tierra Ese mensaje Fue enseñado Los apóstoles Lo enseñaron Y nosotros No estamos inventando Nada nuevo Estamos predicando El mismo mensaje Apostólico Que predicaban Los apóstoles En el tiempo En el tiempo Después de Jesucristo Amén La iglesia Nuestra Cuando alguien Le dice Cuántos años Tiene su iglesia Algunos dicen No sé Creo que empezamos El año 1900 Y eso no es cierto Empezamos En el día De Pentecostés Capítulo 2 De hechos De los apóstoles Dele la gloria Al Señor Jesucristo Amén En el bautismo Hermano Nosotros recibimos La potestad De ser hechos Hijos de Dios Amén Y algunos veo Que están tomando Nota y valoro eso Porque no puedo leer Todos estos versículos Amén Pero a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Bautismo Es algo tan grande Que nos lleva Nosotros De ser hijos De las tinieblas A ser hijos De la luz A estar hermano En el reino De Satanás Y el Señor Nos saca Y nos coloca En un reino celestial ¿Por qué? Por causa De recibir su nombre En las aguas Del bautismo Que si es importante Claro que es importante Es necesario Por supuesto Que es necesario Ahora la pregunta Es ¿Quiénes deben Bautizarse? Bueno Los que creen En un solo Dios Le enseñamos nosotros Hay un solo Dios Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Amén Ese es el primer mandamiento Tienes que creer Que hay un solo Dios Y que la palabra de Dios Es inspirada Por el Señor Amén Quienes deben Bautizarse De los que creen Que Jesucristo Es el mismo Dios Que vino Y se manifestó En carne Amén Jesús Es el mismo Dios Que vino En forma humana Jesús No es una segunda Familia de nadie Ni una segunda Personalidad de nadie Ni una segunda Escalera de nadie Jesús mismo Lo dijo Yo soy el alfa Y soy la omega Soy el principio Y soy el fin Yo soy que es El que era Y el que ha de venir Amén Romanos capítulo 3 Versículo 23 Dice Por cuanto todos pecaron Y ahí estamos metidos todos Cuando dice todos Es usted y yo Todos pecaron Y por lo tanto Dice la Biblia Están destituidos Quiere decir Echados fuera Amén Y no pertenecen A la gloria de Dios Y tenemos que entender Hermanos eso Que tenemos que Reconocer Que somos pecadores El peor pecado Del hombre ¿Sabe cuál es? El decir No tengo pecado Porque está escrito En la Biblia Dice Si alguno dice Que no tiene pecado Le hace a Dios Mentiroso Y Dios no está con él Todos tenemos pecado Tenemos que reconocer Señor Yo soy pecador Ok Y después de reconocer Que somos pecadores Que hay que hacer Hay que pedirle Perdón a Dios Eso se llama Arrepentimiento Lucas capítulo 13 Versículo 3 Dice Os digo no Antes Si no os arrepentís Todos Pereceréis Igualmente Si no hay arrepentimiento Hermano No puede ser bautizado Mucha gente dice Pastor bautíseme ¿Te has arrepentido? No Pero La novia mía Dice que si no me bautizo No va a salir conmigo Entonces Quiero ser bautizado ¿Le vamos a bautizar? No ¿Por qué? Pues estás interesado En la novia No en el novio Aleluya Amén Gloria al Señor Tiene que arrepentirse De sus pecados ¿Cuándo una persona Debe ser bautizada? ¿Cuándo? En la Biblia Está Hechos 22 16 Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate Y bautízate Y lava tus pecados Invocando su nombre ¿Cuándo debe ser Una persona Bautizada En el nombre de Jesús? En esta misma hora En esta misma noche Amén Si hay alguien acá Que no está bautizado No va a decir Voy a esperar Una serie de estudios Bíblicos De 12 semanas O 18 semanas Y después que el pastor Me dio un certificado De graduación Ahora me voy a bautizar No En el libro De Hechos de los Apóstoles Amén El mensaje era dado Y la gente corría Las aguas del bautismo Y se bautizaban En ese mismo momento Amén ¿Que damos estudio bíblico? Claro que sí Por supuesto Que le enseñamos la palabra Pero ese mismo día Que escucha la palabra Debe correr a las aguas Del bautismo ¿Por qué? Porque el Señor Podría venir esta noche Nosotros no predicamos El Señor viene en dos años O sea que calmadito Tome las clases tranquilo Que el Señor no viene Hasta dentro de dos años Y medio No Puede venir esta noche Y si usted no está bautizado Y está acá Escuchando el mensaje Amén Cuando salga por esas puertas Sin ser bautizado Amén Usted va a perder La oportunidad de su salvación Si el Señor viene Por eso le decimos Al terminar el mensaje Corre al altar Busque a su pastor Le dice pastor Bautíceme ¿Cuándo? Ahora mismo Ok ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que te detiene? Amén ¿Cuándo una persona Debe bautizarse? Hechos capítulo 16 Versículos 31 al 33 Amén Pablo bautizó al carcelero Y a su familia Esa misma noche Amén ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Y ahí se quedan muchos Pero dice Y enseguida Fue a su casa Y les bautizó Esa misma noche Amén Así que el bautismo Es apenas Usted escucha El plan de salvación Ok Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Pásenme al slide 21 Por favor Cuando una persona Debería ser Rebautizada Porque hay personas Vienen Y le preguntamos Usted ya está bautizado Y nos dicen Si ya estoy bautizado Y como te bautizaste Repitiendo Padre y Espíritu Santo Entonces Ya no me puedo Bautizar de nuevo Porque la gente dice Hay un solo bautismo Así que ya estoy Bien bautizado Amén Y quiero entrar En ese tema Por un momento Mateo capítulo 28 Verso 19 Dice Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces la gente Viene donde nosotros Dice ¿Quién dijo Esas palabras? Jesús ¿Y quién dijo Las palabras De Hechos 2 38? Pedro Y entonces ¿A quién le hacemos Caso? ¿A Jesús O a Pedro? Y la gente dice Pues mejor a Jesús Porque Pedro Y Jesús No, Jesús es primero Mejor leo caso a Jesús Yo le digo Hermano Que gran error Porque la Biblia Dice que Toda la Escritura Es inspirada Por Dios Esto no es Palabra de Pedro De Juan De Mateo De Lucas Esta palabra Hermano mío Es palabra de Dios Dios lo inspiró Así Amén Pedro no se equivocó Cuando dijo Que hay que bautizar En el nombre De Jesucristo No es un error Es inspiración De Dios Voy a avanzar Un poquito En esto Ok Según las propias Y presta atención En esto Las propias Fuentes Católicas Información Católica Dice que Mateo 28 19 Fue Modificado Para que Encaje En la doctrina Católica De la llamada Santísima Trinidad Donde dice Eso Ahí se lo leo El catecismo Bíblico Vaticano Segundo Dice Literalmente Dice La Biblia Nos dice Que los cristianos Son bautizados En Cristo Y que pertenecen A Cristo En hechos De los apóstoles 2 36 Amén Hasta el 38 Hechos 8 Hechos 19 Amén Dice Bautizándolos En el nombre Personal De Jesús Esto dice Catecismo Solo en el siglo Cuarto La frase En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Se convirtió En una práctica Traducido De la página 164 El catecismo Católico Reconoce Que en el siglo Cuarto Recién Ellos Cambiaron El bautismo Y empezaron A repetir Padre Hijo Y Espíritu Santo El siguiente Slide Además Esto es lo que dice El catecismo Católico Además Hemos visto Como la iglesia Primitiva Bautizó En primer lugar Predicaban El evangelio Como resultado De fe Y obras Lo cual era sellado Y perfeccionado Con el bautismo En el nombre De Jesucristo Más tarde El nombre De Jesús Se desarrolló Y se convirtió En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo En la página 166 Del mismo Catecismo Vaticano Bíblico Es el nombre De donde viene Otro tipo De información La enciclopedia Católica De 1913 Volumen 2 Página 365 La enciclopedia Católica Dice El bautismo Fue cambiado Por la iglesia Católica Eso no lo estoy Diciendo yo Eso dice La enciclopedia Católica Justino Mártir Fue uno De los primeros Padres De la iglesia Católica Romana Que ayudó A cambiar El antiguo Bautismo De en el nombre De Jesucristo A los Títulos Padre Hijo Y Espíritu Santo Ellos Mismos Están Reconociendo Que tuvieron Que cambiar Mateo 28 19 Para adaptar En su doctrina De la creencia De que Dios Son tres personas La pregunta es Amén Nosotros creemos En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Amén Y en voz alta Amén Creemos en el Padre Creemos en el Hijo Creemos en el Espíritu Santo Está en la Biblia Lo que no creemos Es lo que la religión Lo inventó Que el Padre Es un Dios Separado Una persona El Hijo Es otro Dios Separado Otra persona El Espíritu Santo Es otro Dios Otra persona Y entre los tres Forman un Dios Eso no está en la Biblia La Biblia dice Que hay un solo Dios Marco 12 29 Amén Dios Es Espíritu No son Espíritus Juan capítulo 4 Verso 24 Un Espíritu No tiene carne Ni huesos Dijo el Señor Lucas 24 39 Un Espíritu No es persona Es Espíritu Amén Hay un solo Dios Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Efesios 4 4 Un cuerpo Y un Espíritu El cuerpo Es la Iglesia El Espíritu Es Dios No son tres Espíritus No son tres personas Ellos para adaptar Su doctrina A tres personas Tuvieron que cambiar La doctrina Del nombre de Jesucristo Enciclopedia Católica Del año 1967 Edición 2 Volumen 2 Páginas 56 365 Y 366 La fórmula bautismal Fue cambiada Del nombre de Jesucristo A las palabras Padre Hijo Y Espíritu Santo Por la Iglesia Católica En el siglo II Si alguien pregunta ¿Por qué la Iglesia No repite Padre Hijo Espíritu Santo? Porque hermano Ya se lo estoy leyendo Una y otra vez Eso fue añadido Por la Iglesia Católica Amén Tengo más información La Enciclopedia Británica Más adelante dice En la más antigua De todas las fuentes Se afirma Que el bautismo Tuvo lugar En el nombre De Jesucristo Esto no es algo De la Iglesia Pentecostal Unida Esto es algo De la Enciclopedia Británica Ok La otra Enciclopedia De Religión Caney En la página 53 Dice La Iglesia Primitiva Siempre bautizó En el nombre Del Señor Jesús Hasta el desarrollo De la Doctrina De la Trinidad En el siglo II Diferentes fuentes La Enciclopedia De Hastings De Religión El bautismo cristiano Fue administrado Usando el nombre De Jesús El uso De la fórmula Trinitaria De ninguna manera Se sugiere En la historia De la Iglesia Primitiva El bautismo Fue siempre En el nombre Del Señor Jesús Alguien da la gloria A Dios Ninguna de estas Enciclopedias Son de la Iglesia Pentecostal Unida Ok Es el mundo De afuera Secular La Enciclopedia De Hastings Dice En relación A Hechos 2 38 El nombre Era sinónimo De persona El pago Se hacía siempre En nombre De alguna persona Recibiendo Refiriéndose A la propiedad Por tanto Al ser bautizados En el nombre De Jesús Se convertían En su propiedad Personal Vosotros Sois de Cristo Primera Corintios 3.23 Un tremendo mensaje Pero eso está En la enciclopedia De Hastings Yo no le voy a meter Ni una palabra ahí Entonces al mencionar El nombre Consiste en propiedad Por eso dice La Escritura Por precio Fuisteis comprados El Señor Nos compra Y adaptamos Su nombre Alguien da la gloria Al nombre De Jesucristo Oh hay poder En el nombre De Jesús Amén Entonces la persona Que está bautizada Repitiendo Padre Hijo Espíritu Santo Está bien Bautizada No Está bíblicamente Bautizada No Sus pecados Fueron perdonados No La sangre La sangre De Jesucristo Está sobre Su vida No Cree en Dios Si Ama a Dios Si Pero no tiene El bautismo Correcto Hermano El enemigo Es tan astuto Que no le va a importar Que no le va a importar Que la gente Vaya a la iglesia Cante coritos Tenga una biblia Amén Y haga todo eso Con tal de que no reciba El bautismo En el nombre De Jesús Porque sabe Que en el bautismo Está la salvación ¿Por qué? Porque en el bautismo Hay perdón De pecados Y no podemos Entrar al reino De los cielos Con pecados Necesitamos El bautismo Amén Gloria a Dios Cuando la persona Está bautizada En los títulos Padre y Hijo Espíritu Santo No está bautizada Literalmente Fue bañada Mojada Lo que fuera Pero no está bautizada Debe ser bautizada En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén Hay poder En el nombre De Jesucristo Déjeme Que me emociono Gloria al Señor Jesucristo Páseme al slide 38 Por favor Jesucristo Bautizaba Estamos hablando Del bautismo Ok Jesucristo Bautizaba Juan capítulo 3 Verso 22 Dice Después de esto Vino Jesús Con sus discípulos A la tierra De Judea Y estuvo Con ellos Allí Y bautizaba Eso es lo que Dice la Biblia Entonces leemos Un poco más adelante Juan capítulo 4 Versículos 1 y 2 Cuando pues el Señor Entendió Que los fariseos Habían oído decir Jesús hace y bautiza Más discípulos Que Juan Aunque el mismo Jesús No bautizaba Sino Sus discípulos En otras palabras Cuando dice Jesús bautizaba No es que literalmente Él bautizaba Pero sus discípulos Ok Y la pregunta Que mucha gente Hace entonces Hablando del bautismo De Jesús Cuando fue bautizado Por Juan el Bautista En que nombre Bautizaba Juan el Bautista En ninguno Porque dice La Biblia Hermano Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después de él Esto es En Jesús El Cristo Hechos capítulo 19 Verso 4 Juan no bautizaba En el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo No había dado Su vida En la cruz Del Calvario Y era necesario Que Jesús Muriese En la cruz Y su sangre Derramase ¿Para qué? Para que recién Aparezca el bautismo En el nombre De Jesús Antes de eso Juan bautizaba Por arrepentimiento Solamente Te has arrepentido Sí Entonces yo Te bautizo Ok Entonces la gente Hace esa pregunta ¿Y qué pasó Con el ladrón? Que estaba Allá Al lado De Jesús En la cruz El Señor Dice Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Pero no se bautizó Entonces no es necesario Ser bautizado Acuérdese Que ese ladrón Murió en el tiempo De la ley Y no en el tiempo De la gracia Se salvó Ese ladrón Sí ¿Por qué? Porque murió En el tiempo De la ley Y además Si Jesús le dice Eres salvo Eres salvo Amén El Señor No tiene que ponerle Teología El Señor dice Sal de ahí Sal de ahí Le dice al muerto Levanta Y se levanta Dice No es que la ciencia Dice No es que no conoce A Jesús El que tiene La última palabra Se llama Jesús Amén Gloria al Señor Jesucristo Hay poder En el nombre De Jesús Por favor Al slide 45 Y Crispo Dice Hechos Capítulo 18 Verso 8 Y Crispo El principal De la sinagoga Creyó en el Señor Con toda su casa Y muchos De los corintios Oyendo Creían Y eran bautizados Ese es el mensaje Usted oye el mensaje Cree el mensaje Y debe ser bautizado Ese mismo momento Ok Eso es lo que cree La iglesia acá Donde usted está sentado Si usted viene Donde el pastor Ahora me puedo bautizar Dice Bueno ¿Cuándo? No sé Vamos a ver mi schedule Posiblemente en noviembre 15 Tengo el día libre No Nosotros hemos bautizado Hermanos Acá en Panamá Habrá bautizado usted En el día En la noche En río En mar En viento En marea En agua tibia En agua fría Es más Aquí tenemos Agua tibia Toallas Ropa Casi falta Que el pastor Venga y le seque La cabeza Al candidato Y la gente Dice No Que no Que no Y porque no Y porque no Y porque no Pero no era así En el tiempo De Jesucristo En el tiempo De los apóstoles Había bautizo Y la gente Venía Corrían Y eran bautizados Hermano ¿Por qué? Porque se cumple La escritura Oyendo Creían Y eran Bautizados Hechos capítulo 4 Versículo 12 Dice la escritura Y en ningún otro Hay salvación ¿Por qué? Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Dele ese aplauso Fuerte al Señor Hay salvación En el nombre Porque no hay otro Nombre En que podamos Ser salvos Mateo 28 19 Ya lo he leído Pues lo han tenido Que cambiar así Para acomodar Una doctrina Pero así como está escrito Está bien Como quiera lo predicamos Y bien No dice la Biblia Que hay que bautizar En sus nombres Padre, Hijo, Espíritu Santo Sino en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hay que averiguar ¿Cuál es el nombre? Ahora la Biblia dice Hechos 4 12 Que en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre Si no hay otro Nombre ¿Qué hacemos Con el nombre De Jehová? Porque cuando En Éxodo Capítulo 3 Dios está hablando Con Moisés Y lo está mandando A Israel A Egipto ¿Verdad? Ve a sacar A mi pueblo De Egipto Y Moisés Le pregunta a Dios Bueno está bien Pero si me preguntan ¿Quién te manda? ¿Qué le digo? Y si me dicen ¿Qué se llama? Pues no sé Ni tu nombre ¿Y el Señor ¿Qué le dice? Moisés Yo soy Diles Yo soy Me envió A vosotros Yo soy Ok ¿Qué quiere decir Yo soy? Porque yo soy Jorge Yo soy carpintero Yo soy mecánico ¿Qué es yo soy? No Cuando el Señor Dijo yo soy Él está hablando De su nombre Su nombre Significa existencia Su nombre Significa vida Él es Y sin Él No hay nada Él es la vida Y sin Él No existe la vida Amén Gloria a Dios Por eso le dijo Diles yo soy Y me envió Y me envió A vosotros Amén Y en algunas Biblias No sé si usted Tiene una ahí Pero en algunas Biblias En Éxodo capítulo 3 Abajito En el verso 14 Abajo dice Eso significa Un verbo Hayah Que significa ser El nombre de Dios Significa ser Existencia De ahí viene Del nombre De yo soy Hayah Le dijo Yo soy el que soy Le dijo Yo soy el que soy ¿Qué significa eso? Él es la existencia De ahí viene El nombre De Jehová De la misma Raíz hebrea Amén Del verbo hebreo Hayah Ser Existencia De ahí viene El nombre sagrado De Jehová Y le voy a decir algo Rápido Porque lógicamente La hora corre Y usted también Quiere correr a su casa Cuando viene El Señor Jesucristo El ángel Habla con José Y le dice José no temas Recibir a María Tu mujer Por lo que De ella es engendrado Del Espíritu Santo Es Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Y ya Pero porque Será que a María Le gusta Mire no importa Si le gusta O no le gusta Su nombre Es Jesús ¿Por qué? ¿Por qué no le llamó Jehová No, este niño Se llama Jesús Entonces averiguamos Nosotros Qué significa El nombre Jesús Y el nombre Jesús Hermano En español es Jesús En inglés Jesus Pero en hebreo Yeshua ¿Verdad? Y en un hebreo Más antiguo Yeshua El nombre de Jesús Viene de la misma Raíz hebrea Ser Existencia Entonces El nombre de Jesús Literalmente Es Jehová Salva Cuando usted Dice Jesús Usted está diciendo Nombre sobre todo Nombre ¿Por qué dice eso La Biblia? No solamente En este siglo Sino en el venidero Nombre sobre todo Nombre Aún en los cielos Porque no hay Un nombre más alto Que Jesús No hay Una lucha Entre el nombre De Jesús Y el nombre De Jehová Porque el nombre De Jesús Significa Jehová Salva Al decir Jesús Oh Dele alabanzas Al Señor Amén Al decir Jesús Estamos repitiendo El nombre Del Padre Y del Hijo ¿Para qué voy a decir Yo Padre e Hijo Si conozco Su nombre? Jesús Es el nombre Del Padre Es el nombre Del Hijo Y es el nombre Del Espíritu Santo Amén Por eso Hay poder En el nombre De Jesús En las aguas Bautismales Porque Jesús Es el gran Yo soy Por eso Cuando Jesús Vino a la tierra Y él habló Y dijo Yo soy La puerta Yo soy El principio Yo soy El fin Yo soy El alfa Yo soy La omega Yo soy La estrella Resplandeciente De la mañana Yo soy Yo soy Que estaba diciendo Él Él estaba Identificando Dando su identidad El yo soy Que habló Con Moisés El yo soy Que habló Con Moisés Está hablando Ahora personalmente En forma humana Y él está diciendo Yo soy La palabra griega Egoeimi Es la misma palabra En hebreo Allá que era Ejiech Es el mismo Gran yo soy Jesucristo Es el yo soy Cuando estaban Hermano mío Allá En Getsemaní Viene Judas A entregar Al maestro Y pues Se acerca Y le hace La pregunta A quien buscáis A Jesús Nazareno Y que respondió El Señor Que dijo Yo soy Cuando dijo Yo soy Que pasó Se cayeron Todos al piso Porque se cayeron Porque hay poder En el nombre De Jesús Dele ese aplauso Fuerte al Señor Gracias Dios mío Aleluya 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 Aleluya, 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 Póngase de pie la congregación, Aleluya, Gracias Señor. Aleluya, 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 Hoy yo vengo a decirle mi hermano, hay poder en el nombre de Jesús, hay autoridad en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay restauración en el nombre de Jesús, oh en el nombre de Jesucristo hay poder, Aleluya, Aleluya, Gloria al nombre del Señor, si hay alguien en este lugar que no está bautizado en el nombre de Jesús, en este momento, yo le hago la invitación por la palabra de Dios, la gran revelación cuando Pedro y lógicamente ya no, ya no he mencionado mucho pues el tiempo se fue, pero cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, como tres mil personas llegaron ese día a las aguas del bautismo y fueron bautizados, hechos capítulo 8 verso 16, bautizados en el nombre de Jesús los samaritanos, hechos capítulo 10 verso 48, la casa de Cornelio los gentiles, bautizados en el nombre de Jesús, hechos capítulo 19, los seguidores de Juan el Bautista, aquellos que tenían hermano, los únicos que podían decir, yo fui bautizado junto con Jesús, mi bautismo tiene que ser correcto, pero cuando oyeron el mensaje de Pablo, amén que había uno más grande que Juan el Bautista, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, amén, ahora pues porque te detienes, si hay alguien acá yo no les conozco, pero si hay alguien que no está bautizado, o usted conoce a alguien a su lado que no está bautizado, pégale un codazo, dile no te está hablando el pastor, el Señor te habló ya, amén, Dios ya te dio palabra, amén, debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, amén, déjeme decirle algo hermano, usted no tiene idea cuando el Señor viene por usted, no tiene idea cuando el Señor viene por usted, amén, una hermana, no era hermana, una señora, su esposo era de la fe, que mañana me bautizo, que el domingo me bautizo, que el siguiente domingo me bautizo, y que le vino una enfermedad, quedó en estado de coma, y oramos por ella, oramos porque estaba muriéndose, su cuerpo se estaba secando ya, y oramos Señor, tú sabes, ella quería ser bautizada, dale la vida, y se levantó mi hermano, de la misma muerte, se levantó, ya estaba mal, su cuerpo estaba seco, y se levanta, y dice, ¿quieres ser bautizado? Sí, dice, vamos a las aguas, no todavía, estoy muy débil, el siguiente domingo, dice, todavía estoy un poco débil, dame una semana más, el siguiente mes, ya me siento un poquito mejor, pero el siguiente domingo me voy a sentir mejor, y esa noche el Señor se la llevó, porque Dios le da tiempo a la gente, y la gente es la que le dice Señor, no ahora, pero cuando quieran entrar en el reino de los cielos, el Señor les dirá lo mismo, no ahora, no quisiste, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, dar su vida por nosotros, y nosotros bautizados en agua tibia, con toalla, con ropa, rechazar ese bautismo no tiene sentido, habrá alguien en esta noche que no está bautizado, que quisiera ser bautizado en esta misma noche, amén, yo voy a tomar un rato, sí, pase por favor, pase, gloria al Señor, oh, hay gozo en los cielos, aleluya, hay alguien más, aleluya, hay alguien más que no está bautizado, preste atención, si hay alguien más que no está bautizado acá, y está pensando es que yo no sé mucho, oiga si usted está esperando a saber mucho, no se va a bautizar nunca, porque yo ya llevo más de 40 años en esto, y todavía no sé mucho, aleluya, y todavía estamos aprendiendo, habrá alguien más, aquí tenemos una hermosa alma, alguien más que quiere ser bautizado, venga joven, venga, en el nombre de Jesucristo, venga, hay alguien más que no está bautizado, mira mi hermano, si yo no estaba bautizado, yo me bautizaba hoy, porque este ambiente está hermoso, mi esposa fue bautizada con, con una fiebre altísima, en un agua congelada, esperando familia, y hasta el pastor le dijo, no el agua está muy fría, y ella dijo, no yo me quiero bautizar ahora, no se murió, no se enfermó, el Señor la sanó, en las mismas aguas, hay alguien más acá, que no está bautizado, yo no les conozco, por eso insisto, tal vez todos están bautizados, o tal vez alguien no quiere ir al cielo, hay alguien más, que no está bautizado, en el nombre de Jesús, pase este lugar, amén, le voy a hablar ahora, a los bautizados, hermano usted que está bautizado, en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, si alguno está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, en otras palabras, lo que tiene que tener ahora, mi hermano, amén, ese revestimiento de Cristo, tiene que cuidarlo, salga del pecado, aléjese del pecado, usted tiene el privilegio, de ser pueblo, del nombre de Jesús, tiene el privilegio, de ser la iglesia, no menosprecie eso, alégrese, soy la iglesia, viva para Dios, y en un ambiente como este, yo siento que Dios, puede hacer milagros, de sanidades también, aleluya, hay enfermos en este lugar, escúcheme, hay enfermos en este lugar, vengase aquí adelante, si hay alguno enfermo, los pastores acá, encárguese de las almas, como lo hagan, si hay enfermos, venga, vamos a orar por usted, no es quien ora, sino quien escucha la oración, vengan los enfermos, usted sabe que cuando se habla, del nombre de Jesús, hay poder, dice la palabra, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y esto sanará, en mi nombre, dice la palabra del Señor, vamos a invocar el nombre de Jesús, y vamos a ver milagros, en este lugar, en el nombre de Jesucristo, acérquese mi hermano, gloria a Dios, si está usted enfermo, vengase aquí adelante, una vez más, vamos a orar, levante sus manos al Señor, Dios mío, en el nombre poderoso, de Jesucristo, venimos delante, de tu presencia Señor, hay almas, en este lugar, que van a ser bautizadas, en tu nombre, hay almas Señor Jesús, que van a recibir, ahora perdón, de pecados, hay almas, que van a Señor, ser sanadas, en este momento, por la autoridad, del Espíritu Santo, en el nombre poderoso, de Jesucristo, a mi hermano mío, recibe tu milagro, de sanidad, ahora mismo, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo, te limpia, la sangre de Jesucristo, te perdona, la sangre de Jesucristo, te sana,